¡Ay, el amor! Todos hemos pasado por una ruptura. Estábamos enganchados a esa persona y de la noche a la mañana, ¡tas! ¿Pero qué le pasa realmente a tu cuerpo en esos días? Negación. En un primer momento entramos en la etapa de negación. Estabas tan bien que tu cerebro no quiere aceptar lo que está pasando y cree que es algo pasajero. Aún tienes esperanzas de que todo se arregle. Rabia. En esta fase estarás buscando las razones de la ruptura y no solo culparás a tu expareja, sino que también sentirás rabia contra ti por haber causado la ruptura, aunque no tengas ninguna culpa. Negociación. En un momento de bajón, te pones a negociar para volver con tu ex. Pronuncias frases que empiezan por Cambiaré esto, haré esto otro, te prometo que... Tu cabeza no para de hacer el tonto, pero es normal. El dolor es real. Seguro que la gente te dice, anda que no es para tanto, pero nos duele el estómago, la cabeza y sentimos el cuerpo dolorido y cansado. Esto sucede porque cuando nos rechazan se activa la misma zona cerebral relacionada con el dolor físico. Aceptación. El primer paso para salir de esto es aceptarlo. Tu cerebro empieza a sanar cuando aceptas que no hay marcha atrás. ¡Ánimo, que ya queda menos! Abstinencia. El amor es una droga, toda la gente te la ha dicho, pero es que realmente es una droga. Cuando estamos enamorados, nuestro cuerpo genera endorfinas y se activa la misma área que cuando se consume, por ejemplo, cocaína. Así que cuando nos dejan, tenemos una sensación real de abstinencia. Tranquilo, se pasará con el tiempo. Cambio de peso. Nuestro estómago tiene dos maneras diferentes de lidiar con una ruptura. Pidiéndonos comida como si no hubiese mañana o cerrándose completamente. No te preocupes, yo por ejemplo, soy de comerme litros y litros de helado. Todo te recuerda a él o a ella. Fotos, pósters, discos, películas. Estamos en esa fase en la que cualquier cosa nos recuerda a nuestra expareja. Una película en la que sale George Clooney nos hace llorar porque él o ella tenía un pez que se llamaba así. Tonterías como estas son muy normales. Soledad. Queremos estar solos, que nadie nos esté compadeciendo y preguntando qué tal estamos. Pues lo estamos haciendo muy mal. Necesitamos todo lo contrario, salir de casa y estar con gente. Así nuestro cuerpo volverá a estabilizar los niveles de dopamina que ha perdido y que activan la motivación y el buen humor. Sonreír. Después de todo, un día de repente sonríes. Tu cabeza se da cuenta de que puedes seguir adelante y encontrar a otra persona. O simplemente ser feliz por ti mismo y disfrutar de las cosas que tienes alrededor. Tú eliges. Así que ya sabes, ante una ruptura, respira hondo, sal de casa y rodéate de esa gente a la que realmente le importas. ¡Ánimo que tú lo vales! Y recuerda, nada de pelis de George Clooney.